¿Qué tal? Buenas noches. Un mal último cuarto ha condenado a España en la final del Eurovasque femenino. La selección en la que militan las canarias Leonor Rodríguez y Maite Casorla acaban de perder el oro. Aarón Suárez en la final ante Bélgica. Sí, estuvo muy cerca la selección española de conseguir su quinto oro europeo, pero finalmente perdió por 58 a 64 frente a Bélgica. España dominó prácticamente todo el encuentro, pero un flojo último periodo permitió a Bélgica remontar y conquistar así la que es su primera corona continental. Gracias en gran parte a los puntos de Emma Messerman, que con 24 dígitos hizo mucho daño a España. En España jugaron las canarias Maite Casorla y también Leo Rodríguez. Casorla aportó 3 puntos, Leo Rodríguez 7, que fueron insuficientes para poder colgarse el oro. Aún así, buen torneo de la selección española que vuelve a un podio europeo, consiguiendo su undécima medalla en esta competición, en este caso conformándose con la plata. Además, también el equipo español consiguió el billete para poder disputar el Preolímpico. Tras finalizar su segunda temporada en la NBA, Santi Aldama ya piensa en estrenarse en un Mundial con España. Antes de jugar ese torneo hará, eso sí, una parada en Gran Canaria para participar en el campo que lleva su nombre. De ello hablamos en la segunda entrega de la entrevista concedida a Televisión Canaria. Fue el primer objetivo que tuve cuando pensé ahora en el sexto. Digo, quiero, o sea, veía los Mundiales, veía los Juegos, veía los Eurovasques y decía, yo quiero estar ahí algún día. Y el hecho de que se pueda cumplir este verano, pues me hace muchísima ilusión. Que yo disfrute, que mi familia ha sido disfrutando también de verlo. Y si puede ser alguna medalla también con España, eso sería lo mejor. He ido a mil partidos de El Gran Can cuando era pequeño y al final siempre, siempre miro los resultados. Y la verdad que la temporada que ha hecho El Gran Can, en especial este año ganando la EuroCup, ha sido brutal una pena lo de la Euroliga, pero volveremos. Muchísimas ganas ya de estar ahí, de disfrutar con los niños. Como siempre digo, al final yo fui un niño una vez. Disfruté de estos campos, conociendo a jugadores como el Chacho, al final, que son jugadores canarios de alto nivel. Entonces, tengo ganas de poder devolver a la isla todo eso que me ha dado. El Santa Rita es el nuevo campeón de la Liga Diza-Gobierno de Canarias Femenina. Revalidó el título del conjunto Gran Canario tras imponerse 12-11 a un combativo Tenercina de La Palma. Las mejores luchadoras de Canarias se dieron cita en el terrero del Cruce de Arinaga para disputar una nueva final del torneo Liga Diza-Gobierno de Canarias. El Tenercina de La Palma, con Daniela Batista como luchadora más destacada, se plantó sobre la arena para derrocar a las vigentes campeonas. Un Santa Rita que volvió a encomendarse al poderío de las hermanas Ramírez, Olivia y María. Y la velada transcurrió muy igualada, sin grandes sorpresas, con un marcador muy ajustado que mantuvo la emoción hasta el final. El equipo palmero se agarró entonces al poderío de Daniela Batista, pero la joven luchadora que tiró a la mayor de las Ramírez no pudo culminar la gesta, ante un conjunto Gran Canario que supo sacar provecho de su ligera ventaja en el marcador. Es muy difícil porque Olivia para mí es la mejor de Canarias, técnicamente, y por donde le vayas, ella te va a contraer. El Tenercina tiene una base muy fuerte, la verdad, y tiene grandes luchadoras que van a llegar a Ramillo, pero hemos trabajado para esta lucha y la demás, y gracias al entrenamiento que hemos hecho, hemos ganado. Al final, celebración de un Santarrita que retiene un año más su corona en una fiesta de la lucha canaria, en la que hubo sorpresa incluida, con pedida de mano a la comentarista y compañera del Terrero y Gloria, Jennifer Pérez. Petición que terminó con final feliz. La liga femenina ya tiene campeón y la masculina sigue su curso para conocer el suyo. El último equipo en lograr su billete para las semifinales es el Max Zorata, que derrotó este medio día en Tarasbejo al Tazacorte. Ambos habían empatado en la ida, pero en este encuentro de vuelta, Eusebio Ledesma fue determinante para que la victoria se quedara en Fuerteventura. Le dio las dos seguidas a Kevin Acosta. Súper contentos, era un rival durísimo en La Palma, la verdad que nos costó muchísimo llegar al empate. Y hoy sabíamos que era una final, era todo o nada. Afortunadamente el equipo salió espectacular, es una de las mejores luchas que hemos hecho en conjunto en todo el año. Y bueno, contentísimos de haber ganado. Veníamos aquí 50%, pero ellos quizá tenían un poquito más de ventaja en su campo. La verdad que Eusebio hoy pude rearme bien, llegamos un poquito más desgastados a él. Nada, el equipo de 10, el equipo de 10, no puedo quejarme de nada. Ya pensé en la próxima temporada. Ese triunfo del Max Zorata completa el cuadro de cuartos de final en el que se produjeron otros resultados. El Aridane venció 12-11 al Unión Norte. El Unión Antigua se impuso 12-7 al Guamasa. Mismo resultado que cosechó el Tegueste frente al Teguete. Los cruces de semifinales quedan de la siguiente manera. Aridane y Unión Antigua se miden por un lado del cuadro, por el otro lucharán Tegueste y Max Zorata. La Unión Deportiva Las Palmas sigue trabajando en las incorporaciones de su nuevo proyecto, pero aprovecha también para cerrar las renovaciones de la columna vertebral de la plantilla. La de Benito, Pejiño y Marc, el club tiene en mente realizar la de Sergi Cardona, que finaliza contrato a final de temporada. También acaba su vinculación Álvaro Valles, pero en este caso existe una clausa de renovación opcional. Las Palmas ha conseguido atar a todos los jugadores que fueron clave en el ascenso a Primera División. Este domingo hemos conocido la nueva piel que lucirá el Tenerife la próxima temporada. El canterano Teto fue el modelo escogido para presentar la primera equipación que estará a la venta en las tiendas de club desde este lunes. Unos colores que podrá vestir Andrés Martín, de nuevo el extremo, al que le queda todavía un año de contrato con el Rayo Vallecano. Interesa al Tenerife, según ha podido saber Televisión Canaria. Sería la segunda ocasión que el jugador andaluz aterriza en la isla tras disputar 20 partidos como Blanquiazul hace una temporada. En la campaña 21-22 anotó dos goles y repartió otras tantas asistencias. El Tenerife ya conoce a uno de sus rivales que le faltaban por completar la próxima temporada en la Liga Smartman. Ayer ascendió el Alcorcón y a la prórroga ha llegado el eldense Real Madrid-Castilla que buscan la otra plaza que todavía queda. Y este domingo concluyó en Lanzarote el primer campeonato nacional de gimnasia artística en categoría base que se ha celebrado en Canarias. El evento confirma la buena salud de este deporte en las islas. Último día de este campeonato. Por primera vez han tenido apoyo de público en casa. Nunca había pasado, siempre vamos en pabellones y estamos solos. Un duro y exigente recorrido para llegar hasta aquí. Es dedicar pues bastante tiempo. Tres horas, los viernes dos y los sábados cuatro. Horas para cumplir un sueño y volar. Volar hasta lo más alto, cogiendo impulso y rozando el cielo de los cuatro aparatos. Que te caigas en uno no significa que te vayas a caer en otro, porque son súper diferentes. Y aunque a veces se cometan errores... Me caen algunos aparatos y no sé. Me voy contenta, pero... Fatal. Me ha ido muy mal. Todas se van con ganas de seguir aprendiendo y volver a estar en lo más alto. Porque ha costado mucho. Equilibrio, serenidad, pero sobre todo apoyo, mucho apoyo. A apoyarle, a darle fuerza. Una poesía de valores los que transmite la gimnasia artística. Una exigencia digna del futuro de la élite nacional. Y nos vamos ahora hasta Kenia, porque ahí el copiloto gran canario, Rogelio Peñate, se ha impuesto en el Rally Safari junto a su compañero, Diego Domínguez, en la categoría World Rally Car 3. Así de contento, se mostraba Peñate tras la última etapa. Es un sueño cumplido y hemos tenido cuatro días muy duros de carrera. Hemos sabido sortear todo lo que se nos iba poniendo por delante. Cebra, barro, cefé... Momentos muy duros de la carrera. Peñate y Domínguez dominaron su categoría, pero el gran vencedor del Safari fue Sebastián Hoyer, que se hizo con la séptima prueba del Mundial. Dominio incontestable de los pilotos de Toyota, Kale Robampera y Efling Evans completaron el podio. El mejor español fue Dani Sordo, acabó quinto en Kenia. Carlos Acaraz conquistó este domingo el torneo de Queens, su primer título en una superficie en la que no es especialista. La hierba, el tenista murciano se impuso por un doble 6-4 a Alex Miñao y recupera con esta victoria el número uno mundial del ranking ATP. Un triunfo que además sirve para que el español llegue a Wimbledon con buenas sensaciones sobre el verde y siendo cabeza de serie en el mítico torneo londinense. ¡Felizzo, Acaraz, nos despedimos! Se quedan ahora con el tiempo. ¡Buenas noches! ¡Ah! ¡Ah! Lone 6-4 ¡6-4! ¡Ahhh! ¡Bien y nanos, acompañados! ¡El witnessение final! ¡ dieana de cimbulank Division 3-4, ¡ah! ¡y Innaro! ¡Dia sab편é! ¡Wooohh! Gracias por ver el video.